Buenas noches, bienvenidos a Pela Iguana en este 2 de noviembre. Tenemos hoy un grupo particularmente especial, grupo internacional desde Japón y la CTM Kulwaka para el mundo. Pues les presento a Fikari No Mugi y hoy nos va a deleitar con un poco de son jaroche. Pues bienvenidos, esta es su casa. Adelante. Fikari No Mugi Odole, 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 chizana, kireyo. Fikari No Mugi Gracias por ver el video 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 ¡Gracias 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 por ver el video todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También queremos agradecer a Mugi, que nos acompaña, nuestro guardián, que esté aquí junto a nosotros, que nos soporta todos los días. Pues bueno, la música es algo maravilloso, por eso todos ustedes tocan. Si no estuvieran enamorados de la música, no estarían, no estarían, no estarían. Y la música es todo un misterio, no saben dónde empieza, pero no saben dónde va a acabar. Y en el viaje van a conocer a muchísima gente, se van a volver parte de su vida, o van a ser familia con ellos. A lo mejor ya no nos van a volver a ver, porque también la vida se acaba. La vida es breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.